Sí, yo creo que en un acto tan simple y que cuesta incorporarlo en la sociedad, creo que de a poquito se va logrando. Está estadísticamente comprobado que si el 3% de la población fuese donante, no habría escasez, por decirlo de alguna forma vulgar. ¿Qué es lo que está pasando? En muchos momentos no hay sangre y la verdad que parece algo increíble con lo simple que es la donación, ser donante. Claro, pero solamente podemos ponernos en el lugar del otro cuando nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces hemos ido por una situación de salud a una gran ciudad, llámese Córdoba Capital, llámese Buenos Aires, otra gran urbe, nos encontramos solos y nos encontramos con que necesitamos donantes y ahí sí, ahí se activa algo en nosotros que dice, uy, pero cómo puede ser que no haya donantes. Pero claro, ese granito de arena que podríamos aportar individualmente no está dentro de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es muy normal de que nos demos cuenta de las cosas cuando nos pasan o están cerca nuestro. Pero bueno, lo positivo es que se viene trabajando y cada vez se viene acercando más gente. Es un poco algo que va cambiando en la sociedad. Así que, bueno, tenemos que seguir peleándola. Tenemos que seguir concientizando, eliminando un montón de tabúes. La donación de sangre en su momento tenía, por ejemplo, el tabú de que engordaba. Y cosas que nada que ver. Hoy, yo creo que hoy en día tenemos muchas opciones de buscar información cuando uno quiere conocer. Y bueno, en la red está toda la información de lo que es la donación de sangre, todos los beneficios que tiene y casi ninguna contraindicación. Además, está guiada por profesionales. Nosotros llegamos aquí, nos entregan una planilla. Una parte la llena el interesado, el donante, por decirlo de alguna manera. Pero otra tiene que ver con el profesional que nos va orientando, nos va aconsejando si es prudente o no donar en cada situación. Es decir, que no venimos a tontas y a locas. Venimos realmente a un lugar que consta de profesionales, consta de un marco de contención. Sí, por supuesto. Nosotros de la cooperativa somos un nexo entre el donante y la gente de la fundación o cualquier banco. Lo que se trata es de que el donante no sufra, o sea, que realmente disfrute plenamente de lo que es una donación. Acá no se saca sangre por sacar. Si la persona no está en condiciones, pero hasta a veces emocionalmente no se le hace la extracción. Por eso se hace la entrevista previa con profesionales especialistas en el tema. Y bueno, lo que se busca es guardar al donante. Si no puede en esta ocasión, irá a poder en otra. Veíamos, y como decíamos al comienzo de la nota, es muy caro nuestros sentimientos porque María ha vivido aquí en General de Valle, si bien hace ya un tiempo que está con su mamá en Vicuña Maquena. Su abuela es de aquí, su familia paterna también. Es decir, que hay otra conexión distinta y vemos que vienen adultos, vienen jóvenes. Todos quieren aportar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros nos hicimos eco de un llamado desesperado de su abuela por las redes sociales pidiendo dadores porque en realidad Luisina no era socia de la cooperativa, no estaba adherida al sistema. Desde la fundación, nosotros tenemos que agradecer que la fundación se hizo eco de nuestra inquietud y bueno, aportó las unidades que necesitó en su momento con el compromiso, mediante la cooperativa, de recuperar esos donantes que por supuesto han superado la necesidad que hubo en su momento. Así que bueno, creo que queda más que agradecer esta concurrencia, los más de 120 que tenemos para hoy, anotados. Una frase tal vez muy trillada es donar es un acto de amor, ya sea donación de órganos, ya sea donación de médula, ya sea donación de sangre y sin embargo es así, ¿no? Es un acto de amor, de compromiso, es tener voluntad, es un... No sé si la palabra sería sacrificio, un pequeño sacrificio para el bienestar de todos. Sí, sin lugar a dudas, algo que nos cuesta muy poco y que esto a diferencia de lo que es la donación de órganos que es tras un dolor o algo traumático, esto uno puede ver el beneficio. Yo donante puedo ver que le hice bien a alguien y creo que puedo disfrutar ese beneficio y lo mismo que es la donación de médula. Así que bueno, la idea es trabajar y que se sigan sumando gente. Creo que falta información, que es en eso lo que nos tenemos que abocar los medios, la gente que estamos trabajando en este sistema. Así que bueno, de a poquito vamos a ir sumando gente, vamos poniendo nuestro granito de arena para que esto vaya mejorando, por supuesto. Germán, por último, este año que está próximo a concluir, ha contado con varias campañas de donación de sangre y queremos saber cómo se perfila la agenda 2018. ¿Ya tienen algunas fechas para el próximo año? ¿Están trabajando en eso? Sí, esto está organizado previamente, nosotros ya recibimos las fechas del año 2018, que va a ser en abril, julio y octubre. Así que ya los tenemos programas, que es como las tuvimos este año, nada más que bueno, este año se agregó esta fecha en forma extraordinaria, bueno, por la situación que estuvimos hablando hasta recién. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a difundir estas actividades, agradecerles, que creo que le hacen bien a la comunidad. Gracias.